He pasado por el valle de la muerte Que grita tu nombre Vuelvo a regacer Me he sentado a la sombra del olvido Mas su luz radiante Me hace comprender Que soy la justicia de Dios Que mi cautividad quitó Calga mi amistad Mas sigo goceando No me tojará Pues mi fe no está basada Ni los comentarios Ni en el que dan Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y aunque en mi debida Tu poder se hace más fuerte Pues tu gracia es el poder Que me sostiene No importa lo que diga No importa lo que diga No importa lo que hagas Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido 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 Y aunque en mi debida Tu poder se hace más fuerte Pues tu gracia es el poder Que me sostiene En tu gracia Solo tu gracia Sentido Solo tu gracia Que mechts el acento Entri ey Son RTE Con mi